No, más daño del que ya me hiciste, no creo que me lo puedas hacer. Ahí está el capitán Solís, para que te ponga en tu lugar. Hola, Imar. Raúl. ¿Qué haces aquí, escucha? No, Raúl, déjalo. Raúl, déjalo. Por favor, Nicolás. ¡Nicolás! ¡Raúl, déjalo! ¡No te están peleando! ¡Por favor, no! ¡Nicolás, déjalo, por favor! ¡Déjalo! ¡Ya basta, Nicolás! ¡Canta! ¡Déjame en paz! ¡Vete de mi casa y déjame!